El gobierno no tenía intención alguna de negociar con nosotros. Los enviaron un equipo de funcionarios que solo lo que querían era que nosotros depusieramos este movimiento y nos fuéramos para la casa sin nada. Lamentablemente, ninguna de las partes estuvo de acuerdo a ceder y entonces nos corresponde informar las cosas tal cual están. Las negociaciones con las autoridades de gobierno no llegaron a nada concreto y por ello los agricultores volvieron a cerrar el paso sobre el puente Terraba en Osa. Ellos manifiestan que se mantendrán en el lugar hasta que se deponga la orden de desalojo en las tierras de las fincas en Palmar Norte. Además, estos pedirán a los vecinos de las otras fincas afectadas a que se reúnan con el fin de hacer este movimiento más grande y así ser escuchados por las autoridades del gobierno que, según ellos, no les dan oportunidad de vivir en estas tierras. Usted sabe que la única manera para que nosotros ganemos una lucha aquí en este puente es que vengan toda clase de personas, inclusive hasta el chancho y la gallina, si es posible, de la casa, porque de esa manera sí podemos ganar una lucha como la que estamos haciendo. Cotrabosa, se lo digo, va a seguir haciendo esto. Ahí está la segunda vez que Cotrabosa hace esto y si no nos pusieron cuidado a ellos nosotros, vamos a traer más grupos más grandes. Yo sé que hasta Finca 5, Finca 9, Sierpe y Finca Punta Arena y Venecia, yo sé que toda esa gente nos van a acorpar en cualquier momento. Nosotros vamos a seguir en este puente. Y Patronato Nacional de la Infancia estaba molesto porque los huelguistas tenían a sus hijos participando en este movimiento. Bueno, resulta que nosotros estábamos en negociación, ¿verdad? y mi hermana me llama y me dice que está el Patronato aquí. Y yo lo que no sé es si mi hijo está aquí o no. Y además no solo el mío, hay muchos niños aquí y que se iban a llevar a los niños. Entonces yo me levanto de la mesa y le digo, vean, ¿cómo es posible? Nos tienen aquí a nosotros cinco sentados y el PANI está ya llevándose a los hijos. Y se asustaron, dicen, no, no, eso es un malentendido. Y de una vez llamaron al PANI para que se fuera de aquí. Las autoridades esperan órdenes superiores para quitar este bloqueo y dar el paso a la gran cantidad de vehículos que circulan por esta importante vía. Según los manifestantes, se mantendrán allí hasta las ocho de la noche.